Con el fin de revisar los lineamientos y los recursos para las regiones del Caribe y el Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo, senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial se reunieron con ministros y gobernadores de 11 departamentos para analizar las prioridades contempladas en aspectos sustanciales como obras de infraestructura e inversión social. Senadores y gobernadores de los siete departamentos del Caribe aseguraron que en el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar claro el presupuesto para obras como el Viaducto Santa Marta Barranguilla y el Canal del Dique, que son claves para el desarrollo social de Bolívar, Atlántico y Matalena. Lo importante es tener los recursos y no se quede como un saludo a la bandera de estos proyectos y después no se puedan realizar. La conectividad vial entre los municipios de La Guajira y su capital, Río Hacha, también aseguran es una prioridad. Por ejemplo, Majayura, Maicao, que carece de vías terciarias, que solamente tiene mejoramientos viales. Los gobernadores y legisladores aseguraron que están unidos para sacar adelante los proyectos sociales y de infraestructura que necesita la región. El Caribe tiene que hacer unas apuestas alrededor de la educación, de la alimentación escolar y del agua potable y saneamiento básico. En el Congreso también se reunieron los gobernadores y legisladores del Pacífico, quienes exigieron al gobierno priorizar dentro del Plan Nacional de Desarrollo obras como la doble calzada Popayán Rumichaca. Que hoy es la actual Panamericana, pero que quedó por fuera de los proyectos de cuarta generación. Presupuesto para liberar la región de cultivos ilícitos, programas sociales para sacar de la pobreza a los habitantes del Pacífico y el cuidado del medio ambiente son otras prioridades de los legisladores. En el Pacífico, más precisamente en el macizo colombiano, integrando obviamente al Huila, Putumayo y parte de Caquetá, se produce el 70% del agua potable de este país. Yo creo que hay un componente muy grande en materia de salud, de inversión social. Esa fue la que reclamó el paro cívico que realizaron los chocuanos y los bonaverenses. Las reuniones de la región administrativa de planificación del Caribe y del Pacífico fueron promovidas por la Comisión de Ordenamiento Territorial para transmitirle al gobierno las inquietudes de los 11 departamentos.